Música Los invitamos a este espacio, a vivir este espacio que es el espacio motivacional en el cual hemos recorrido un camino estudiando, yendo a talleres estando en algunas conferencias y aprendiendo mucho sobre esto porque el liderazgo integral tiene mucho para aprender y la parte motivacional es increíble porque con las personas se pueden lograr muchas cosas muy buenas y bueno, nosotros tratamos siempre de ponerlas en práctica para que cada uno de nosotros podamos llegar hasta donde queremos, ¿sí? Este espacio motivacional es el que compartimos con todos ustedes Y así, después de esperar tanto, un día como cualquier otro, decidí triunfar Decidí no esperar a las oportunidades, sino yo mismo buscarlas Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis Decidí ver cada noche como un misterio a resolver Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz Aquel día descubrí que mi único rival no eran más que mis propias debilidades Y que en estas está la única y mejor forma de superarnos Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui Me dejó de importar quién ganara o perdiera Ahora tan solo me importa simplemente ser mejor que ayer Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, sino dejar de subir Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener Es tener el derecho de llamar a alguien con todas las letras Estás viendo Tu Mañana por Río Uruguay Televisión Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento El amor es una gran filosofía de vida Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos triunfos pasados Y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás Aquel día decidí cambiar tantas cosas Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad Y desde aquel día ya no duermo para descansar Ahora simplemente duermo para soñar Y así nos vamos, nos despedimos Y nos reencontramos el próximo domingo Aquí en Río Uruguay Televisión Nos encontramos a las 10 de la mañana como siempre Muchas gracias a la gente del canal Muchas gracias Josepo como siempre Gracias a Néstor, gracias a Alfredito Gracias a Fabricio y a todos los que nos acompañan durante toda la semana Nos encontramos el próximo domingo aquí en Río Uruguay Televisión Queremos que sean muy, muy, pero muy felices Y recordá que todo lo que vivamente imaginamos Ardientemente deseamos Sinceramente creemos Y entusiasmadamente emprendemos Inevitablemente sucederá Nos vemos el próximo domingo Chau Cuando no volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando no volvamos a encontrar Cuando no volvamos a encontrar